Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer que vas a hacer decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Y si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te doy en los pies Con este duele el corazón Y conmigo te doy en los pies Rándime Yo me derrito cuando tú me tocas Y tú te mueres por estar conmigo Dile que yo te vuelvo loca Tu vida sin mí no tiene sentido Mi corazón es la que explota Quiero tenerte en mi camino Yo soy fanático a tu boca Pero decide si te vas conmigo Dime a ver mujer Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Y si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te doy en los pies Con este duele el corazón Y conmigo te doy en los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo rumbiamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Y si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con este duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Enrique Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar